Sigo con las novedades y los pantalones estampados que han venido, que son una gozada, mirad que elástico es la goma de la cintura, también súper elástico y esto vamos a estar a 46 o así, genial. Me lo estoy poniendo con varias partes de arriba, ¿vale? Ahora lo llevo con el blusón de manga corta, como veis es súper anchito también, la manga de encaje y todo el cuello de pico de encaje, ¿vale? Lo podéis llevar por dentro, por fuera, como quieras, acordaros siempre de un complemento, chulísimos los bolsos que han venido nuevos de piel, mirad una pasada, que me flipan. Bueno, han venido en varios colores, os enseño, antes me he puesto esta, ¿vale? que es igual pero con la manguita con el hombro descubierto, que tenéis la foto en la web, mirad que mono también, todo el hombro ahí al aire. Estas lenceras se usan todo el año, luego llegas a los sitios, que es lo que comento muchas veces, y te quedas así, muchas veces cenando, porque hace un calor en los sitios. Con los pantalones de leopardo, también todos son la misma forma, y estampados y elásticos, y ya sabéis que este año, vamos, la cebra, animal print, leopardo, todo tipo de estampados, una pasada. Este es con el tirante anchito, también oversize, ¿vale? Esta blusa sí que talla más pequeñita, para la que le guste un poquito más estrecho, también hay opciones muy chulas, mirad la espalda que bonita. Me he hecho también la foto en la web, lo tenéis puesto. La manga queda muy bonita, lleva la goma aquí, y entonces hace la caída de la manga muy bonita. Esta será hasta una 42 o así, ¿vale? Luego acordaros, opciones, la americana de manga fruncida, hasta la XXL, le da un toque muy caro, un montón. También está en beige, que yo me he hecho la foto, creo que ha sido con esa en beige. En marroncito, en camel, también está la blusa. Hay un montón de colores y combinaciones muy chulas. Pero vamos, aquí prima la comodidad y el ir así de monas, ya lo he dicho antes, mola un montón. Voy a seguir, un beso.